Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Vamos a continuar con la histología de animales marinos y en esta ocasión revisaremos cómo son la piel y las escamas del tiburón ballena. Si tú no te dedicas al estudio de animales marinos, te comento que el tiburón ballena es el pescar tilaiginoso más grande del mundo. Es una especie protegida en casi todo el planeta, incluyendo los mares de México. En su piel presenta un patrón de manchas con pigmentación, donde se ven zonas claras y algunas franjas también blancuzcas, más delgadas, distribuidos a lo largo de su cuerpo. Estas manchas se van a presentar de manera intermitente y se van a ubicar en sitios donde establecen un patrón único para cada ejemplar de la especie. Esta coloración y pigmentaciones les da protección contra los rayos ultravioleta en la superficie del océano y también les sirven como camuflaje en el medio marino. Además, aquí en la superficie de su piel, el tiburón ballena va a presentar un tipo especial de escamas llamadas escamas placoideas o también mencionadas como dentículos dérmicos. En esta ocasión, el caso de estudio es de un ejemplar varado en febrero del 2018, un juvenil de tiburón ballena, al cual se le sometió a una necropsia y fijación de muestras de su piel dentro de las 24 horas posteriores al momento de su muerte. A partir de la necropsia se obtuvieron muestras para ser fijadas en formalina al 10%, las cuales fueron procesadas por el método histológico de inclusiones en parafina, con cortes a 4 micrómetros de grosor y teñidos con hematoxilina de Harris y eosina. Otro set de muestras de la necropsia fueron analizadas por microscopía electrónica de barrido. Al observar las muestras de los cortes histológicos, observamos una piel compuesta por una dermis dividida en dos estratos, un estrato laxo y un estrato compacto, lo que correspondería a lo que nosotros tenemos en mamíferos como dermis papilar y dermis reticular. Aquí en el corte vemos la presencia de estas zonas con una coloración eosinófila intensa de un color rosado que está indicando la morfología de las escamas dérmicas, de las escamas placoideas. Las escamas placoideas tienen una base que se ensancha y se mete bien profundo en el estrato laxo de la dermis y tiene una cresta superficial de la cual ahora vamos a comentar sobre su morfología. También vemos que tiene una cavidad pulpar, es muy característica de este tipo de escamas y tiene mucha semejanza con la histología normal de los dientes de los vertebrados. También observamos algo de presencia de melanocitos y de melanosomas distribuidos sobre la superficie del estrato laxo y más profundos también en el estrato compacto de la dermis. En esta fotomicrografía observamos mejor la forma de las crestas de las escamas placoideas. Vemos que tienen su base bien ensanchada y bien establecida aquí en la parte del estrato laxo. Vemos como hacia arriba se proyecta una forma de gancho, la cual ahora vamos a observar con microscopía electrónica. La dirección hacia la cual se extiende y se curva la cresta y termina en esta zona puntiaguda es el extremo posterior del animal y el extremo más chato donde se da la parte curvada es el extremo anterior del animal, así que del lado derecho estaría la cabeza del tiburón ballena y del lado izquierdo este corte nos está señalando que estaría la cola. Vemos un detalle mejor elaborado de la cavidad pulpar, vemos que se encuentra en este caso casi completamente vacío de tejido, probablemente por el efecto de la fijación después de varias horas de la muerte del animal y marcados con estas flechas vemos los melanocitos o los melanosomas producidos por los melanocitos aunque también vemos algo de pigmentación dentro de las escamas, los dentículos dérmicos. Aquí estamos viendo fibras de colágeno ya un poco mejor definidas algo de espacio de geles de matriz extracelular amorfa aquí como estas zonas blancas, recuerda que estas zonas no están vacías sino que están rellenos de matriz extracelular y también podríamos notar la ausencia de una epidermis esta ausencia de epidermis va a ser resultado del proceso de descomposición natural del ejemplar y normalmente la epidermis que estaría formada por un epitelio plano estratificado llegaría más o menos hasta esta altura de las escamas estaría la epidermis desde esta zona hasta el tejido conjuntivo laxo del estrato laxo justamente de la dermis más superficial con microscopia electrónica de barrido observamos las escamas placoideas desde la parte superficial observándolas desde arriba y también vamos a ver que tienen una forma más o menos romboidal en su base o sea que tienen más o menos esta morfología que estamos describiendo con el apuntador del ratón también vemos que no solamente está formados por una sola cresta sino que tienen una cresta media y dos laterales más pequeñas ahora las vamos a ver con un poco más de cuidado aquí tenemos el detalle de los dentículos dérmicos o escamas placoideas de la piel de tiburón ballena vemos que efectivamente la cresta está elaborada en una costilla central muy larga y prolongada que termina en un pico y dos costillas laterales a la izquierda y a la derecha que también tienen proyecciones en forma de pico y que también apuntan hacia la región anterior del animal esta forma que tienen las escamas placoideas donde tienen una forma de costilla hacia el centro como si fueran una quilla y también estas dos quillas laterales algunos autores las consideran como estrategias para facilitar el desplazamiento en la columna de agua para que no se generen turbulencias y se favorezca el flujo hidrodinámico de este lado tenemos la base que estaba ensartada en el estrato laxo estos dentículos dérmicos están formados principalmente por sales de calcio, de fósforo y de boro aunque también dentro de ellos se han localizado flúor, sodio, estaño y cadmio comenzar a tener conocimiento sobre la estructura microscópica e histológica de la piel del tiburón ballena nos va a llevar a construir un cuerpo de conocimientos que nos ayuda a precisar algunos factores sobre su biología como lo son, comprender completamente como están interviniendo estas escamas placoideas en la hidrodinámica del desplazamiento como estas crestas con costillas muy puntiagudas le dan protección contra parásitos del tegumento también como se da esta composición de patrones de camuflaje que también le puede servir como protección para no ser localizado tan fácil por sus depredadores es muy importante también tener un registro constante del monitoreo del estado natural y sano de la piel del tiburón ballena en este caso, para monitorear la ocurrencia de patologías naturales y aquellas relacionadas con su contacto antrópico ya sea de forma incidental, turística o por contaminación de fuentes humanas nos da también pautas para conocer y poder analizar su resistencia a los rayos ultravioleta y cómo se defienden estos animales contra los efectos cancerígenos de los mismos conocer la forma en la que están organizados y constituidos los tejidos de la dermis y la epidermis del tiburón ballena nos va a dar la capacidad de estudiar los fenómenos de regeneración en la piel y de los tejidos internos, particularmente cuando estos animales desgraciadamente son dañados o agredidos por embarcaciones pesqueras o turísticas a partir de las observaciones ya descritas los siguientes pasos deben incluir buscar la estructura de la hipodermis primero la presencia y la estructura de la hipodermis y también de la musculatura subcutánea otro aspecto sería localizar las estructuras sensoriales asociadas a la piel como lo son la línea lateral, las ámpulas de Lorenzini y los neuromastos estructuras que no se encontraron en ninguna de las muestras analizadas en este estudio pero que también se presentan en otros peces cartilaginosos otras estructuras que no se observaron en este estudio fueron los componentes celulares de la piel como lo son los fibroblastos, melanocitos, la vascularización y los leucocitos que son las células de defensa de los vertebrados la razón principal por la cual no se observaron estos componentes celulares debió haber sido en que las necropsias se tomaron hasta dentro de las 24 horas de la muerte del organismo y por lo tanto la epidermis y estos elementos celulares que estamos mencionando no se observaron pues las células murieron y pasaron por el proceso de descomposición celular por lo tanto debemos de enfatizar con este tipo de estudios que es muy importante tener la oportunidad de obtener muestras de biopsias fijadas de forma inmediata de organismos sanos para su análisis histológico preciso la nota original donde puedes ver un texto más extenso y las figuras con mejor resolución está en las descripciones generales de la estructura de la dermis de un tiburón ballena juvenil rincodontipus del golfo de california donde tuve la oportunidad de participar en la descripción histológica de los tejidos que comentamos también agradecer al equipo de coautores en particular al autor principal Edgar Becirli García que nos facilitó tanto el acceso a las muestras como la fotografía del ejemplar estudiado este fue todo el contenido que se incluyó en este artículo de descripción general de la estructura de la dermis del tiburón ballena pero también te voy a enseñar de un par de figuras de una tesis de maestría donde también tuvimos la oportunidad de participar donde vemos cortes de las escamas placoideas solamente que ahora en vez de estar cortadas sobre el eje central de la escama estamos viendo como un corte frontal donde vemos tanto la cresta central con su costilla muy alargada como las dos costillas laterales haciendo esta forma como de tridente con estos picos muy prolongados hacia la parte superficial vemos el dentículo térmico la base vemos la cavidad pulpar en este caso con una gran cantidad de actividad celular observamos la altura y la posición de la epidermis donde se encuentran grandes cantidades de melanocitos tanto en la epidermis en la superficie del epidermis dentro de la dentina del dentículo térmico y también vamos a observar y también vamos a observar melanización abajo en el estrato compacto estos espacios blancos y grandes que observamos entre la epidermis y el estrato laxo son espacios vasculares por aquí va a estar pasando la sangre del animal y acá adentro en el estrato compacto vamos a ver una gran cantidad de fibras de colágeno fibroblastos y fibrocitos distribuidos a lo largo y hacia la parte más profunda de la dermis y también algunos espacios vasculares superficiales acá vamos a notar también con mayor detalle la forma de la base del dentículo térmico de la escama placoidea como se está segmentando un par de secciones de la cavidad pulpar la dentina que está aquí de un color rosa intenso mucha melanización en la parte superficial del escama placoidea la cresta con la costilla central y las dos crestas laterales también en un plano frontal de corte vemos con mejor resolución las capas de la epidermis donde vemos que está formada por células planas superficiales un epitelio plano estratificado los espacios vasculares o espacios hemales el estrato laxo y el estrato compacto con las fibras de colágeno gruesas y los fibrocitos y fibroblastos que se encuentran acá dentro de la piel así como algunos melanocitos o melanosomas dispersos en la dermis el material de las últimas dos figuras que te mostré es parte de la tesis determinación del proceso de cicatrización y la capacidad de regeneración de lesiones en tiburón ballena rincodontipus en Bahía de la Paz, Baja California, Sur México presentado en la tesis de maestría por Karen Mariana Acevedo Escobedo y así esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más sobre la piel del tiburón ballena o de otros animales marinos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenidos de Histología Animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!